Daniela Castro quien hace un mes fue detenida por robo en una tienda departamental en San Antonio, Texas podría pasar hasta seis meses en prisión. En entrevista para el programa Ventaneando, Adriana Enojosa, asistente de la Fiscalía del Condado de Bexar, reveló que la actriz podría tener dos resoluciones, un video, así fue la reacción de Saris Sida al ver su esposo asesinado la primera consistiría en recibir libertad condicional, es decir que ella acepta su culpabilidad pero se le da la oportunidad de vivir su vida bajo condiciones impuestas por el juez, como pagar ciertas multas y presentarse a firmar. Sin embargo, si termina teniendo un juicio en donde el jurado la declara culpable, la también conductora podría pasar hasta seis meses en la cárcel del Condado de Bexar. Por otro lado, la Fiscalía dio a conocer que la audiencia que se tenía prepara para el día de ayer se pospuso hasta el 14 de diciembre de este año por requisito de la defensa. Con el aplazamiento hay oportunidad para la Fiscalía y el abogado defensor para ver cómo pueden resolver este proceso, si va a necesitar un juicio o si se va a llegar a un acuerdo. Cabe recordar que Castro fue detenida tras hurtar algunas prendas, debiendo así un monto de 360.37 dólares.